Debido a que la Corte de Apelaciones anuló el juicio por el asesinato de la señora Yolani Matuti de Marichal, hoy se inició el juicio por el que ya había sido condenada a 23 años de prisión a la nuera de la malograda Rita Villafranca de Marichal. Un recurso de casación pues se determinó de que debía de repetirse nuevamente el juicio y hoy nos tienen nuevamente acá pues considerando de que efectivamente va a volver a darse el mismo fallo que se vio en aquel momento. Sin embargo, la parte defensora asegura que no hay pruebas que incriminen a la nuera de la fallecida en este hecho que conmovió a la sociedad hondureña. Estamos trabajando en conjunto con el abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano en la defensa privada de la señora Rita María Villafranca Rodríguez. Parientes cercanos de la infortunada esperan que en esta ocasión los togados valoren las pruebas y se haga justicia por la muerte de la honorable dama. Lo único que estamos aquí pidiendo es justicia, justicia, que todo se haga transparentemente y que si ella es culpable, es culpable. Si no es culpable, no será culpable. Los hechos se registraron el 27 de septiembre de 2006 cuando autoridades reconocieron los restos de la señora Yolani Matuti en su casa de habitación en la colonia Alto del Prado de Teucigalpa. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos.